bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo reparar el carburador de esta máquina esta máquina ya lleva conmigo alrededor de 4 a 5 años más o menos la máquina se utiliza como unas cuatro veces al año hasta ahora es que vino pues a presentar problemas el carburador la máquina de marca rayov y el motor es honda tremenda combinación pues le digo lleva muchísimos años conmigo trabajando perfectamente miente recuerda que en este canal vas a encontrar el 90% del contenido relacionado con vehículos de motor pero recuerda en la idea de este canal es que hagamos las cosas nosotros mismos y nos agarremos dinero y obviamente mientras más dinero tenemos en el bolsillo mejor calidad de vida mientras eres nuevo suscríbete al lado del botón de suscribirte hay una campana si no presiona esa campana no recibirán notificaciones de los nuevos vídeos si te gustó el vídeo dale like este dedito para arriba si no te gustó dedito para abajo dejamos un comentario abajo diciendo el por qué no te gustó o por qué te gustó y si tienes alguna duda o pregunta también me puedes dejar un comentario abajo ya con estos dos tornillos este removido el carburador está en el aire que hay que tener cuidado cuando se ya no salió y 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 vamos a removerlo para no se pierda que y 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 así es que salen aquí hay un resorte hay una junta vamos a ver si la podemos quitar con precaución porque ya no tengo juntas nuevas en este caso en específico no estoy utilizando partes de reemplazo esto fue pues una reparación rápida básicamente de emergencia porque estamos utilizando la máquina limpiando este el techo de cemento con efectos de cambio pero y la actitud con precaución puede rehusar la no se dañó ella va así y la máquina se murió las condiciones que estaba presentando la máquina primero era que dejó de trabajar en marcha normal había que ponerla en shock para que funcionara luego comenzó a perder fuerza hasta que no volvió a aprender más nunca y esto fue debido a que se taparon los orificios o como se le conoce pues comúnmente los jets del carburador y eso lo que vamos a estar limpiando en este vídeo y les aclaro en este vídeo no estoy utilizando ninguna pieza de reemplazo todo lo voy a voy a hacer es posible con cosas que se encuentran alrededor de tu hogar así que no te retire pero tienen que mandar a pedir la junta porque esta junta estaba rota voy a tratar de rehusarlo así lo que controla el paso de la gasolina nueva el pasador de la boya el pasador de la boya el pasador de la boya para llenar aquí esta área esto le dice el nivel al carburador vamos a estar quitando el jet que se encuentra aquí y el jet de baja que se encuentra acá no se si se puede ver ahí pero está bien sucio eso ahí adentro si y y No me gustó para nada el sonido ese. Se quiere pelar y si eso se pela el carburador hay que botarlo para la basura con un golpecito que a veces lo ayuda a soltarlo. Ve, ya está, ya suelto. Dejalo. No le doy un golpecito a estos tornillos que están así frizados o con Loctite y sueltan. Aquí está ya. Dejalo ahí en el piso. Se había empezado a pelar. El cliente tiene el jet, se supone que salga. Ve buscando una las pinzas. A veces no quiere salir, hay que empujarlo por aquí adentro. Por encima las copas. Lo ves ahí adentro, eso que se ve ahí, ese color, eso es lo que estoy tratando de sacar. El color este, perdón, a ver ese color, mira mami. De color este, cobre. Este lado se ve mejor. Veanlo ahí. Vean acá. Se trata de esto aquí. Voy a tratar de hacer esto. Para que vean. Vean, vean como se metió para adentro. Ahora lo sacamos por abajo. Ponemos la lampara allá. Ya salió. Aquí ves que esto tiene un orificio, esos orificios son los que vamos a estar destapando. Esto va así hacia arriba, de esta posición, y como ya vimos que los tornillos están bien duros pues voy a poner esto aquí y le voy a dar unos golpecitos. Esto es muy duro porque todo esto es aluminio o aleación de aluminio y se puede romper. Este es el choke. Esto está bien duro. Mi madre. Estoy buscando. Este yo lo dañé con un proyecto que está haciendo de soldadura. Estaba buscando lo que yo tengo y ahora no lo encuentro. Como siempre pasa. Todavía es que tengo que detenerme para ir a comprar un contrayado este alicate de presión. Y en efecto, ahora detengo el video aquí y me tuve que ir a comprar un alicate de presión nuevo y continúo otro día. Esto es este cable de cable este 8. Alambre 8 de casa. Esto es lo que voy a estar utilizando para limpiar los orificios. Ahora, la punta está, tengo que afinarla. Está aplastada por las pinzas cuando lo corté. Esto es lo que voy a estar utilizando para limpiar los orificios. Esto es lo que voy a estar utilizando para limpiar los orificios. Esto es lo que voy a estar utilizando para limpiar los orificios. Este motor. Y pues uno le trabajaba esto. Se lo agrandaba un poquitito. Para que corriera un poco más. Pero esto es una máquina de servicio. Obviamente eso no es recomendable. Voy a dejar el boroto. Está limpio. Vamos a limpiar todo el ordenador. Está limpio. Vamos a limpiar todo el ordenador. Había uno ahí. Cerrado lo tienen. y Comments, está limpio. Cuidado ¿Están viendo los jets? Bueno, tuve que ir a comprar unas herramientas Ya que, como dije anteriormente Este tornillo se peló y no quería salir Fuera de cámara empecé a tratar de soltarlo Y soltó fácilmente ¡Gracias! 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 No la puedo dejar mucho tiempo prendida porque como no está corriendo agua se daña la bomba Voy a conectarla al agua y vengo a firmar nuevamente ¡Gracias! 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 Bueno mi gente como siempre, las herramientas, equipos de filmación, todas esas cosas vas a conseguir abajo en la descripción un enlace para comprarla recuerda suscríbete al lado de suscribirte hay una campanita tienes que darle esa campanita, si no le das no vas a recibir las notificaciones de los nuevos videos y... si te gusto el video dale like si no te gusto, dedito para abajo me deja un comentario abajo diciéndome por qué si tienes alguna duda o pregunta la sesión de los comentarios está abajo yo siempre contesto todos los mensajes que veo este... si quieres darle un saludito este... déjame un comentario abajo saber cómo van las cosas en tu país con esta cuestión pues del... del COVID este combate los videos con todas tus amistades eso a mi me ayuda un montón esa es la única manera de que los canales pues crecen y... pues nada mi gente gracias por ver el video y cuídense mucho es como siempre en sucede a las manos y haz lo posible nos vemos en el próximo video bye chau 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 Gracias por ver el video.